En El Salvador, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, día tras día se sigue librando una guerra con las bandas criminales, donde ninguno de los dos lados quiere dar a torcer su brazo, aunque vemos que hasta este momento, las fuerzas de la justicia llevan una clara ventaja en contra de estas bandas. Pero el presidente Bukele lo ha dejado claro, que no descansarán, hasta haber dejado sin este cáncer al pueblo salvadoreño. No importa el tiempo que se tomen, pero sacarán de las calles y meter a preso, hasta el último hombre, mujer o niño, que trate de mantener vivas a estas bandas. Es por ello que en las últimas horas, la Policía Nacional Civil ha hecho uso de la fuerza para poder someter a un sujeto, que se jactaba de ser miembro activo, de una de las bandas más perseguidas en la historia de El Salvador. Este sujeto, en estado de ebriedad, confesó ser un hombre que no le tenía miedo a nada y amedrentaba a los pobladores, jactándose que el presidente Nayib Bukele no lo iba a capturar, que no tenía miedo a que su vida fuese a extinguirse dentro de una celda e hizo señales que se le atribuyen a la banda MS-13, tal y como veremos en el siguiente video, que fue producto de una denuncia ciudadana. ¿Qué? Chiquito, viejo. ¿Para que no me deje? ¿No puede dejarlo? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que me pide? ¿Qué es que no tengo? Aaaaah, mucita. ¿Sigue rifando la mara, pues? tengo tengo porque tengo sigue rifándome la mara pues tengo porque tengo yo te refiero peso que sé que tengo miedo y no morir sé que tengo miedo y no morir otra vez no porque nunca me voy a montar la calma pero que me daba pero cree que tengo miedo y me vuelve a casa no quiero volver a casa muchos podrían decir es que pobrecito no sabía lo que decía andaba ebrio pero como dice el dicho los bolos y los niños siempre dicen la verdad la policía nacional civil informó sobre los tres doritos después de este sujeto colocando lo siguiente en sus redes sociales jose luis sánchez marroquín alias burro de 28 años de edad fue grabado en un vídeo cuando amenazaba con acabar con la vida de una persona presumiendo su pertenencia a la ms 13 este criminal decía que no tenía miedo de ir a la cárcel recibimos la denuncia y lo capturamos la noche anterior en el cantón sitio del niño san juano pico la libertad será procesado por agrupaciones ilícitas reconocemos y agradecemos la confianza de la población al denunciar a cualquier delincuente sepan que su policía nacional civil está lista para responder de inmediato ante cualquier denuncia en estos momentos en el salvador ha quedado totalmente prohibido hacer gestos usar tatuajes y mencionar el nombre de una de las bandas que por años dominaron a el salvador e hicieron un caos en cada calle en cada esquina de las colonias de nuestro país es por ello que hoy en día no se tiene ninguna consideración en contra de los miembros de estas bandas criminales 100 profesionales de salud participaron en el foro regional de lactancia materna liderado por el despacho de la primera dama gabriela de bukele el objetivo de esta actividad es aumentar el conocimiento para fortalecer las habilidades y competencias de los profesionales gracias a las políticas encaminadas a la primera infancia por parte de la primera dama gabriela de bukele el salvador fue elegido por las naciones unidas y unitar para desarrollar el foro regional de lactancia materna actividad que concluyó con total éxito estamos finalizando con 100 formadores de formadores qué quiere decir esto que contamos con personas capacitadas para poder compartir su conocimiento y la última evidencia científica con respecto a la lactancia materna hemos visto como ellos han sido capacitados y se han fortalecido sus habilidades para continuar expandiendo este conocimiento este el consolidado de tanto trabajo pero sobre todo es el inicio de mucha información y de mucho conocimiento que se va a ir regando a lo largo de todos los diferentes países en el evento participaron profesionales de la salud de centroamérica y el caribe quienes mostraron su satisfacción al conocer cómo el salvador ha transformado la atención materno infantil en los últimos años en el caribe nos sentimos centroamericanos es ha sido un ambiente de aprendizaje ver la experiencia de salvador como país que mantiene el liderazgo de lactancia materna en nuestra región de centroamérica el caribe lo magnífico que ustedes tienen es el apoyo gubernamental en la persona de la primera dama que ya sea la principal promotora del del proceso y después la continuidad y el compromiso y la responsabilidad con que lo están desarrollando eso se debe hacer así en todos los países la lactancia materna tiene múltiples beneficios para un país una población más sana bien nutrida y con mejores aptitudes hacia el aprendizaje y es que el trabajo que ha hecho la primera dama de la república gabriela de bukele en favor de la niñez ha sido reconocido también por autoridades de naciones unidas el subsecretario general de la onu y director ejecutivo de unitar destacó que el salvador es líder en temas de lactancia materna el salvador ha creado exitosamente las bases para fomentar proteger y apoyar la lactancia materna priorizando los primeros mil días de vida de los niños y niñas garantizando así la nutrición segura esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la primera dama gabriela de bukele quien ha liderado la estrategia en beneficio de la primera infancia ese esfuerzo es reconocido internacionalmente y por los altos líderes de las naciones unidas queremos la inspiración de la señora gabriela de bukele que ella nos trae su espíritu de cambio que ella nos trae que es transmitido no solamente a sus ciudadanos en el salvador pero a todos los países que están participando en esta iniciativa el subsecretario general de la onu y director ejecutivo del instituto de las naciones unidas para la formación profesional e investigaciones unitar destacó que el salvador es de los únicos países que ha creado políticas públicas en beneficio de la niñez la lección que ha dado este país y esta es la lección que debería de ir a todos los líderes políticos que hay que creer ser campeones en las causas sociales está en los asuntos de la sociedad en la integración social como parte del esfuerzo que ha hecho el salvador por garantizar la nutrición de los niños y niñas está la formación para todo el personal médico la creación de salas de lactancia materna en las instituciones públicas y privadas algo que se espera replicar en otros países mucho de esto está siendo atribuido al éxito y a la expansión del modelo de lactancia materna los países de la región van a estar inspirados y se van a beneficiar y van a capturar el espíritu del salvador gracias al esfuerzo de la primera dama gabriela de bukele el salvador no registra cifras de desnutrición en niños y niñas